Hoy la palabra de Dios insiste sobre la escucha. Habrán que escucha a Dios. La palabra escuchar en hebreo es shema. Y la raíz verbal del verbo escuchar es la misma que del verbo obedecer. Entonces cuando hablamos en lenguaje bíblico de escuchar, al mismo tiempo estamos hablando de obedecer. La escucha bíblica supone la obediencia. Y así Habrán obedece el pedido difícil de Dios de sacrificar a su propio hijo. En el Evangelio hemos escuchado la transfiguración según Marcos. Y la parte central de este acontecimiento, donde se muestra la divinidad de Jesús, se cierra con esas palabras, con esa voz que se escucha. Que afirma y pide escuchar al Hijo de Dios. Es decir, obedecer la voluntad de Jesús. Y nos recuerda inmediatamente al acontecimiento del bautismo, donde también tenemos el mismo pedido de esa voz del cielo, de esa voz del Padre. Y la segunda lectura, queridos hermanos, como queriendo juntar estas dos, dice, si nosotros obedecemos a Jesús, si nosotros escuchamos su palabra, ¿quién contra nosotros? Entonces, en ese sentido, queridos hermanos, también por la proximidad de las elecciones y por las preguntas de muchos hermanos que me han ido consultando sobre algunos criterios que debemos tomar en cuenta los católicos para las elecciones, es que me voy a permitir sugerir tres criterios a la luz de esta escucha de la palabra del Señor, a la luz de esta escucha de la propuesta de Jesús. Tres criterios, queridos hermanos, que nos tienen que invitar a discernir y a participar responsablemente del proceso eleccionario de nuestro país. con todas sus limitaciones y dificultades que tienen. Por el momento, no hay otro camino para poder elegir a nuestras autoridades nacionales y, en este caso, subnacionales. El primer criterio, queridos hermanos, y ustedes saben, siempre para esto me traigo mis imágenes, para que nos acordemos, para que recordemos. El primer criterio que debe estar presente en nosotros para participar responsablemente de las elecciones, de lo cual se tiene que participar, queridos hermanos. Es verdad que nosotros, sacerdotes, obispos y líderes de nuestra iglesia, no podemos tener una opción partidaria política. Y si la tenemos, tiene que estar ahí en el profundo del corazón, porque nosotros liderizamos la comunidad, la unidad de nuestra iglesia. Por lo tanto, iría con nuestro ser, contra nuestro ser, contra nuestra identidad de sacerdotes y de obispos, tener opciones políticas partidarias. Eso no es posible para nosotros. Pero para ustedes, queridos hermanos, que están metidos en el qué hacer de nuestra sociedad y de nuestro país, no solamente que se puede, sino que se debe participar. Por favor, no es una actitud católica la indiferencia ante un proceso eleccional. Entonces, yo decía, el primer criterio, me ir a conseguir una bonita aguilita, caramba, de recuerdo, se va a quedar conmigo. El primer criterio es la libertad. Miren, si contemplamos a Jesús, queridos hermanos, Jesús es por donde se lo vea libre. Libre, libre ante lo material, libre ante lo político, libre ante las habladurías. Él es libre. Y nosotros, si queremos participar adecuadamente del proceso eleccionario, tenemos que sentirnos libres de presiones externas y de presiones internas. Externas de aquellos que quieren manipularnos, de aquellos que quieren condicionarnos, incluso chantajearnos. Si no nos apoyas, te vamos a despedir. Si no nos apoyas, uy, esto es grave, incluso cuando se lo maneja sindicalmente. No, si todo el sindicato tenemos que votar por tal persona. Dios mío, eso es atentar contra el proceso democrático. Nadie puede condicionar nuestro voto. No, ni externamente, menos internamente. Tampoco yo puedo elegir solo por conveniencias personales, egoístas, por querer conseguir algún puesto de trabajo o alguna influencia. No, tengo que sentirme libre al estilo de Jesús. y en esa libertad interior y exterior decidir según mi conciencia, según mi fe, según mi corazón, cuál es la opción mejor. Está claro, ¿no, queridos hermanos? Libertad. Por favor, nadie puede tocar este criterio en una participación eleccionaria. eleccionaria. Yo doy gracias a Dios. Nunca nadie me ha dicho por quién tengo que votar. Jamás. Bien, porque si no, va a recibir una respuesta que no va a olvidar durante toda su vida. Entonces, si vamos a pedir el respeto de nuestra libertad, también tenemos que respetar la libertad de los otros. Por eso, queridos hermanos, el segundo criterio, el segundo criterio es el respeto y tenemos que respetarnos los del campo y los de la ciudad. Tenemos que respetarnos los intelectuales y los empíricos. Tenemos que respetarnos los morenos y los blancos, los gorditos y los blancos. Los que pensamos hacia la izquierda o los que pensamos a la derecha. Tiene que haber respeto. Miren a nuestro Señor Jesucristo, aquel a quien nos pide la palabra de Dios escuchar. ¡Qué hombre! ¡Qué calidad! ¡Qué respetuoso era nuestro Señor Jesucristo! ¡Con qué delicadeza trataba a las personas! Y más todavía a las personas pecadoras. Miren las prostitutas, los publicanos, los cobradores de impuestos, los fariseos, en gran medida eran tratados con un respeto alto por el Señor. pese a su convicción y nosotros que seguimos a Jesús tenemos que tener este criterio del respeto. Respetar la forma diferente de pensar del otro, queridos hermanos. Si yo quiero que respeten mi forma de pensar, pues tengo que respetarla del otro. pero es que no me convence, es que no importa, es su forma de percibir las cosas y la realidad. ¿Por qué no es de respetar? ¿Por qué todos tienen que pensar como yo? Eso es una cosa muy triste en nuestros hermanos políticos, vemos en los debates, todo es darse y darse y darse. muy pocos o casi nadie reconoce las cosas lindas del opositor. Hay que reconocer las cosas buenas del que piensa distinto. ¿Por qué no? Eso nos da calidad, queridos hermanos, eso nos da altura, eso nos hace católicos de excelencia, no tantas católicitos. reconozcamos las cosas buenas del opositor, del que piensa diferente, del que piensa distinto. ¿Por qué voy a ser ciego? ¿Acaso la luz del espíritu no me va a permitir descubrir esas maravillas que también la otra persona sabe y conoce? Entonces, queridos hermanos, el respeto, por favor, en la familia, en el barrio, en el lugar del trabajo, en nuestra iglesia, yo pienso así, tú piensas diferente, perfecto, discutamos, pongámoslo sobre la mesa, pero con altura y con mucho respeto. Queridos hermanos, el respeto es el fundamento del amor y el amor es la ley máxima del católico y del cristiano. entonces, no puede haber católico que no respete la forma diferente de pensar del otro. Y, finalmente, queridos hermanos, tal vez lo más específico y nuestro, está aquí un Cristo resucitado, es la esperanza. El tercer criterio con el que nosotros debemos de participar y prepararnos para este proceso eleccionario. Tenemos una semana. Seamos responsables, queridos hermanos. Esta esperanza es una esperanza comprometida, la llamo yo, dinámica, responsable, testimonial. Miren cuántos adjetivos la pongo a esta esperanza, porque es la esperanza que nos ha traído Cristo. No es cualquier esperancita, es la esperanza de aquel que ha sido capaz de fusionar lo material con lo espiritual, lo humano con lo divino. Es la esperanza de aquel que nos ha abierto los ojos a la salvación eterna. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a emitir nuestro voto, tenemos que tener una esperanza positiva, de construir un Bolivia mejor con el que salga, con el que sea elegido, con el que tenga la mayoría de respaldo de nuestra población, aun cuando no sea lo que yo no piense. Queridos hermanos, eso es tener una esperanza positiva. Por favor, los católicos no podemos ser profetas de catástrofes. ¡Ay, se viene la devaluación, ¡ay, se vienen las vacunas que nos van a hacer robots! ¡Ay, que se va a perder toda la plata! ¡Uy, el dólar se va a disparar! ¡Por favor, ¿qué es eso? Nosotros tenemos que tener la esperanza, la ilusión, el entusiasmo de nuestra fe. Cristo es nuestra esperanza, o no confiamos en Él. Entonces, queridos hermanos, una esperanza comprometida y testimonial quiere decir que cuando yo emito mi voto después ya me olvido. No es solamente ir a votar para que en el banco presente mi tarjetita de votante. Al votar comprometo mi participación con aquella elección que estoy realizando. Comprometo mi trabajo, comprometo mi apoyo para construir un Bolivia diferente. No es solo tarea de los, de las autoridades, es tarea de cada uno de los bolivianos, de cada uno de los bautizados, construir una La Paz mejor, un Bolivia mejor, un mundo mejor. Es mi responsabilidad, no es solo responsabilidad del señor presidente, o del señor ministro, o del señor gobernador, o del señor alcalde. Mi ciudad ha de ser mejor si yo soy mejor. Mi ciudad ha de ser más limpia si yo soy limpio. Mi ciudad ha de ser más ordenada si yo soy ordenado. Comprometo mi participación, por eso es una esperanza comprometida y testimonial, tengo que dar ejemplo, no solamente exigir, sino también dar. Entonces, queridos hermanos, un buen cristiano tiene que pensar un buen católico, tiene que pensar bajo estos tres criterios, libre, respetuoso y con gran esperanza. Y una cosa que no puede faltar, el plus, la riqueza, el aporte del hombre de fe. Para nosotros, buen vivir no es solamente bienestar material. Eso es para los que no creen. Buen vivir, harta plata. para nosotros, el buen vivir es esa fusión trascendental, magistral, maravillosa, entre el bienestar material y el bienestar espiritual. Este es el aporte de la fe. Miren qué político está haciendo referencia a la fe, qué político está haciendo referencia al espíritu, qué político está haciendo referencia a Dios. Si no un tanto bien vivir no más va a ser. Tiene que haber esta fusión entre lo material y lo espiritual, entre lo humano y lo divino, entre la muerte y la vida, entre el morir y el resucitar. entonces queridos hermanos haremos una buena participación ciudadana, entonces queridos hermanos enriqueceremos desde nuestra fe a nuestra sociedad para construir un mundo mejor. Que así sea queridos hermanos. que así sea